Estamos comenzando nuestra pauta de este miércoles 10 de junio, saludamos aquí en el estudio Andrés Vial. ¿Cómo estás Andrés? ¿Cómo estás Mirna? Muy buenos días. Está muy abrigado Andrés porque hace mucho frío. Con la mascarilla. Usted sabe qué temperatura hay hasta ahora, pero... A esta hora, mira, tempranito eran 0,5. No, estaba pero terrible. Yo estoy así como que en tu mía, pero voy a poner... 3,2 tenemos. 3,2. Ahí se escucha mi compañero. ¿Cómo estás Mauricio? Mauricio, oye, en tu ausencia yo me aprovecho y pongo la calefacción súper fuerte porque él es todo lo contrario. Entré en la calle y era como neonatología, era como... Neonatología. Era la incubadora al tiro yo. No, te juro. Y aquí también, por favor, saludamos a nuestra compañera de siempre también. Hola. ¡Ah! Me cambiaron la compañera. Ah, no, no, está bien. Amolito, sí, pues. Oye, iba a decir Claudia, perdón, Claudia Álamo. Todo bien, no nos vemos. Me confundí de día. Estamos ciegas. No, es que me confundí de día, de día. Está perfecto. Es que no te confundí de día. ¿Qué día estamos? Hoy día es domingo, ¿no? Tranquillo, por favor, ya que me dejan la pelota rebotando, ustedes vieron este video de esta pareja de una mamá con su niñita que van entrando, pareciera ser un supermercado, y el guardia, en vez de tomarle la temperatura, la niñita le echa el cloro en los ojos, ¿lo vieron o no? El alcohol gel. Es que era como un alcohol gel diluido. Spray. Spray. O sea, es que, ¿saben qué? Yo les voy a decir una cosa, me pareció súper triste, la niñita se pone a llorar, imagínense ustedes lo que se te tira en esa cuestión a los ojos, pero te juro que lo atribuyo solo al estrés que está viviendo la gente. ¿Cómo lo... El caballero confundió, él tenía en una mano el termómetro, la otra el alcohol gel, y en vez de tomarle la temperatura, le echó el alcohol gel en los ojos. Un video que mandaste tú, el palito de bichar, y lo sacaste... Me llegó, porque me llegó. Es que es inevitable reírse, aunque duela, porque es el, como dices tú, el ejemplo, ya no sabemos ni qué estamos haciendo. Hay con piloto automático. Automatizado, sí. Pero sí, es tremendo, por eso te digo, ese video es muy decidor, porque yo lo comentaba el otro día en otro tono, pero uno ve que la gente anda crispada, que la gente anda tensa. ¿Cómo no van a estar tensos si más encima se nos está diciendo que el mes de mayo vamos a tener una baja de la actividad económica de un 15%? Dios mío. Es que es súper, es que, bueno, ya. ¿Sabes qué? Yo me sorprendí de otra cosa del video. A ver, ¿qué cosa? Que es la poca capacidad que vi, y que yo creo que tenemos, de reaccionar ante el error. Pedir disculpas, o sea, pedir disculpas al tiro, como perdón, o sea, como... Sí, claro. Ayudar a limpiar la cara de la niñita. ¿Me entiendes o no? Como esa falta de reconocer inmediatamente, te mandaste un condoro inmediato con una niñita, es como al tiro, hoy perdón. Como que eso me llamó más la atención, porque era como rígido, tratando como de qué, de que pareciera que era una medida de seguridad, como que no, es que como de verdad yo estaba en mi rol de, de qué, de cuidador. Entonces, no me puedo salir cometido en un error, y como que no acoge a la niñita, a la mamá, le pide disculpas al tiro, uno no lo vio. Por supuesto, los videos son muy injustos porque uno no lo ve todo. A lo mejor como que dejó de estar como piedra y se derrumbó y se acerca, pero eso es lo que más me sorprendió. Aparte del error, etcétera, etcétera, pero es como esa rigidez, como decir, me mantengo en algo rígido. Oye, es como al tiro. Sí, fue una situación sorpresiva que dejó a todos desconcertados. La mamá de la niñita también estaba, que a ver, no entendió mucho qué pasaba aparentemente primero, cuando ve a la niñita afligida, llevándose las manos a la cara. Y el hombre más bien da unos pasitos al costado. Claro, por eso, como ups. Como que a mí, perdón, ahora, yo no sé, chiquillo, mira, aquí tenemos tanto que comentar en el día de hoy, pero permítanme partir con algo que a mí me generó. Mira, yo incluso me acuerdo en un programa haber dicho, si a mí me mandan una caja de alimentos con una carta del presidente firmado, que entiendo que no se puede por una cuestión de contraloría y toda una... No, hay, perdona, si llegan las cartas... Sí, no, pero es que espérame, es que yo comenté esto hace dos semanas, teníamos un debate ahí con el senador Felipe Caz, estábamos en un debate en un programa de televisión. Yo le decía, ¿sabes qué? Yo no tengo problema si a mí me llega una caja con la carta del presidente de la República. Finalmente esté el presidente de Chile, elegido por una amplia mayoría, y es el presidente el que está gestionando, entre otras cosas, el famoso reparto de cajas de alimentos para ayudar a la gente. Pero lo que ayer supimos y a lo que ayer conocimos, que mi compañero Mauricio Hoffman define con la palabra obscena, perdona Mauricio que lo diga abiertamente, porque tú lo has dicho, no sé si lo dijiste públicamente, pero... Sí, pues lo dijiste. Lo dijiste, perfecto. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno ve que hay una instrucción de parte de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de hacer de esto una posibilidad, una performance comunicacional, pero del tono, como tal como Manuel Palomino nos describía muy bien, él logra conseguirse este instructivo, no, no se llama instructivo, se llama, esta es una notificación, bueno, en fin. Esto es lo que se entrega a todas las reparticiones respecto de cuál es la forma de proceder cuando se entregue la caja, el momento justo en que se va a entregar, las cámaras, dónde tiene que estar ubicada la persona, etc. A mí me parece, pero sabéis que a mí me produce un pudor y me da, de verdad lo digo abiertamente, me da vergüenza. Claro, como dice Mauricio, es obsceno, pero a mí me pasa, a ver, ¿esto es nuevo? Me pregunto. ¿Es nuevo? Claro, las cajas nunca habíamos visto la entrega de alimentos, pero estos manuales operativos, obviamente, estas conductas del mundo político, esto de tirarse las flores cuando deberán ser políticas de Estado, esto de tratar siempre de traer al molino propio las ventajas de ciertas políticas públicas, es nuevo, yo creo que no tiene mucho de novedad, sí es nuevo que lo veamos con este nivel de impudicia, sí es nuevo que nos choque, que veamos este documento que es la política más fría, calculadora, que no quisiéramos ver, que lo veamos así tan campante, eso es lo nuevo. Pues yo creo que esto, y no sé si coincide usted, esto es viejo, esto no es algo que estos instructivos no se crearon ayer, lo novedoso es que hoy día con el nivel de tecnología es que ya hoy día todo se filtra. Claramente, pues, claramente, pero no sé, a ver, Andrea, ¿cómo lo ves? Mauricio, a ver. Ah, Mauricio. Sí, no, yo creo, efectivamente, que estoy de acuerdo con Andrés, no es nuevo, yo creo que este tipo de minutas se le suele llamar, creo, también, ¿no? Minutas, minutos, esa es la palabra. Las minutas estas de instrucciones, a ver cómo procesar, en fin, aquí cómo sacarle punta y brillo mediático a esta actividad del reparto de las cajas. Me imagino que incluso gobiernos de distintos signos han usado instrucciones parecidas. Lo que pasa es que estamos en una situación que es extraordinaria, que es de una crisis absoluta. Esta medida se anuncia como una medida de Estado, pero, lamentablemente, desde muy primeros momentos, en el discurso del presidente, y después en la ejecución, en la puesta en marcha, pasó a tener demasiados rasgos de medidas de gobierno y no de Estado. Mucha casaca roja del intendente, cuando empieza con los repartos en Santiago, primer fin de semana con ministros enmascarillados, y también con casacas rojas repartiendo las cajas, entrando rodeados de cámaras a la casa, en un choclón que llegaba frente a una casa en un bloc a entregar la caja. Entonces, se violaban, además, las normas de distancia, todo para obtener ahí, ante las cámaras, la sonrisa de la persona que recibía. Y a esto se suma lo que yo comentaba más temprano, Mirna, también, junto con parecerme, efectivamente, obsceno, este tipo de instructivo, en estos tiempos, más que en otros tiempos, se suma el hecho de que hay una cierta ambiente de dudas respecto de los destinatarios, porque hemos visto que en todos estos repartos muy visuales se ven unas casas bien moronas de gente que, no me cabe duda, y no quiero, otra vez, hago el hincapié, por ningún motivo se dude de que toda la gente es de esfuerzo, de trabajo, muchos de ellos tendrán graves dificultades, pero tengo la sensación, fundada a partir de las imágenes, de que hay mucho reparto en sectores medios, medios con dificultades, hoy día eventualmente con cesantía, pero no, son los sectores más vulnerables. No he visto, no he visto a esos ministros yendo cara a cara a entregar cajas a campamentos, no los he visto. Bueno, por otras personas, quizás. Ahora, yo creo que hay una suerte como de cinismo que creo que tenemos que cambiar, es parte de los cambios, esto siempre se ha hecho, esto es habitual, así es la política, yo creo que hay cosas que no, y si así han sido, no debieran ser, creo que parte de los cambios y parte de lo que estamos todos pidiendo, porque no es solamente la ciudadanía, parte de nuestro estallido, de nuestras conversaciones, incluso olvidémonos del estallido, de nuestras conversaciones de los últimos años, han tenido que ver con los cambios de las prácticas, con más transparencia, con que, cómo, de qué manera hacemos política, existen diferencias, o sea, no todo es lo mismo, no da lo mismo, el médico, por supuesto, el enfermo falso, es igualmente grave, que saquese la foto con la señora feliz con la caja. Lo que pasa es que yo creo que no debiéramos de acostumbrarnos, como tampoco creo que debiéramos de acostumbrarnos, y aquí lo sumo a las formas de hacer políticas que están desde el show, desde el Twitter, sumo, por ejemplo, el ingreso de la BIN a una residencia sanitaria, prácticamente transmitiendo como en vivo. Ya sabemos lo que desayunó, nos falta conocer el baño. O sea, a mí también eso, me pasa algo con eso, creo que hay que poner el punto, creo que no da lo mismo, y con respecto a las cajas, ahí ha habido o supuestamente hubo una conversación técnica con respecto al beneficio de una caja versus el dinero, ¿no? Se cae, se derrumba todo esa supuesta conversación técnica que teníamos o que teníamos con respecto a si era mejor una o la otra. Yo nunca fui partidaria de las cajas, siempre me pareció que había una cosa de lentitud, etcétera, etcétera, pero ahora ya desconfío más aún. Entonces, en estos momentos, la forma de hacer política es la que tiene que cambiar. Eso es lo que tenemos que empujar, con saber estos instructivos, con ver cuáles son las intenciones segundas, con análisis, como por ejemplo, que sé que vamos a terminar ahí, con respecto al tema de las ministras, de la mujer, es un cuoteo o hacemos coalición política, no es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, estamos en una coalición. Sí, ok, repartimos el poder porque balanceamos, pero otra cosa es cuotear. A eso voy con esos grises y matices donde creo que hay distinciones. Sí, yo creo que incluso en los momentos más extremos que hemos tenido, por lo menos en los últimos seis, siete meses, en todos los aspectos de la vida, desde la vida democrática, desde el tema sanitario, o sea, al político le sale lo que está en el fondo, que es un político, que son animales políticos, que al final, esa parte que los convierte y que la gente tanto critica, es como imposible separar al personaje, no sé, privado de lo que es este personaje político, que al final siempre va a intentar sacar esa tajada. No, porque eso es asumir que toda la política en sí misma... Pero sí, eso es, en parte. No, no, la política es gobernar, no, la política es gobernar, es empujar tus ideas y hay formas, no todas las formas son las mismas. No es lo mismo recibir platas políticas o no recibirlas, no es lo mismo. Ahí estás comparando un delito con algo que es un aprovechamiento político, es distinto, estamos hablando de cosas que están un poquito en polos opuestos. O sea, financiamiento político irregular tiene otra... Ya, pero ¿sabes qué? Sí, sí, sí. De la ecuación. Pero quizás yo pondría un concepto que me parece que está en la base de todo esto, y es que en estos... A ver, en el Chile del 2020, bajo pandemia, con estallido social de arrastre, yo creo que la confianza y la credibilidad de las autoridades está tan lesionada que ya no te puedes permitir seguir y continuar en aquello. Pero es pedirle peras al Olmo, eso es lo que creo yo. No, no, pero es que yo le quiero pedir... No peras al Olmo, le quiero pedir peras al Peral, le quiero pedir... Te fijas, no, yo quiero pedirle manzanas al Manzano, yo quiero que las autoridades hagan un esfuerzo para... ¿Sabes para qué? Para cuidar la democracia. Porque cuando tú lesionas la credibilidad y la confianza, lo que termina pasando es que le entregas en bandeja la democracia a Bolsonaro, a Donald Trump, a Vladimir Putin, a todos estos personajes como el presidente... A Maduro, a Noriega, a Ortega. Claro, como dictadores como Duterte. Porque cuidado con esto que se ha dicho. Hoy día no necesitas hacer un golpe de Estado para instalar una dictadura. No, pues. Ya está esto de que el golpe de Estado, la figura del tanque... La Junta Militar. Claro, y la figura del tanque, no es cierto, llegando a la Casa Presidencial, al Palacio... No, aquí estamos hablando de que tú puedes convertir un gobierno en una dictadura, a la vista los ejemplos en el mundo, y por eso que lesionar de manera sostenida y sin ponerle corte a la credibilidad y a la confianza, lesionar la credibilidad y a la confianza, digo, de manera sostenida, tiene un costo que lo vamos a pagar todos al final del día. Y el populismo se basa sobre esa idea, denostar, denostar a la política los políticos, denostar y sentirse puro y mejor sobre los otros. Bolsonaro llega al poder de esa manera, desde ese lugar. Entonces, yo creo que ahí sí hay... Por eso digo que hay que tener ojo con que no todo es lo mismo, con que no da lo mismo. Nos merecemos más. Exactamente. No, si nos quedamos todos así. Nos merecemos más. Y por eso que... Nos gustó escuchar eso. Oye, yo tengo mucho respeto por las redes sociales, las tengo ahí como de lejito, ¿no? No, porque... No, pero de lejito en el sentido de que uno sabe que es un arma de doble filo, donde sobre todo Twitter se ha convertido en un espacio de... O sea, está además el lugar común... Resumidero, digamos. Está además el lugar común del circo romano, pero es que a mí lo que me impresiona es el odio. Pero, filo, eso es otro tema. No, lo que yo digo es que lo tengo ahí de lejito, pero es que gracias igual redes sociales que nos permiten la parte positiva, que nos permiten mostrar esto y obligar a las autoridades a la famosa cosa que les encanta a los conciuticos, el accountability, que es como el darnos cierto cuenta de sus acciones. Y eso es gracias también a que hoy día hay un reportero en cada ciudadano. Qué bueno que este país tiene como dos celulares por persona, cuánto es más o menos tú que tenías esos datos, Mauricio, siempre. Son 21 millones, ¿o no? Una cuestión de locura. Pero, ¿qué permite? Que esté la gente ahí, pues, como se dice en el campo, al aguayte para sacar una imagen, para denunciar lo que hay que denunciar. También se presta para cuestiones que no son buenas, lo vuelvo a decir. Pero, qué bueno que eso está ahí, porque lamentablemente esto pasó, como dicen ustedes, hace muchos años y pasó durante muchas décadas. Y no nos enterábamos, pues. No nos enterábamos. De repente por ahí aparecía un trascendido, alguna publicación en un diario. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Oye, y tanto más importante que haya tantos celulares por persona, también es que haya roaming automático. Ah, buena. De eso podríamos conversar, ¿ah? Ya. Porque eso es conectividad, pues no van a tener los celulares. Mauricio Hoffman. Saludemos a nuestros auspiciadores.